Ya hace varios años que Mauricio Alexander Damas Rivera se retiró de los malos pasos tras su incorporación a la Iglesia Católica Cristo Rey, ubicada en la calle Antigua Atunacatepeque, lugar donde le quitaron la vida. Entre los mismos feligreses trataron de auxiliarlo a la espera de una ambulancia. La víctima sufría trastornos mentales, por ello fue trasladado al hospital psiquiátrico Dr. Molina Martínez en Soyapango, que ya no presentaba signos vitales. Se estaba llevando este evento religioso y al momento que estaba dándose la eucaristía los feligreses estaban reventando unos cohetes. Llegó un sujeto a la entrada de la Iglesia y hizo varios disparos dirigidos a una persona. Al momento de los disparos huyó un personal del picón, pues llegó al lugar y encontró todavía con vida al señor. Se presume, verdad, que son rencillas personales. Al cierre de la nota, este fue el único homicidio reportado en el lapso de 24 horas en el Gran San Salvador. Jessica Rosales, TCS Noticias.